La conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano inició muy temprano con una gran procesión en donde muchas personas se unieron en un solo sentir para recordar hoy una vez más al hermano mayor que tuvo esta ciudad. En esta acción de evocación están presentes personalidades de gran importancia de la Iglesia Católica que hoy con amor y cariño recuerdan a Monseñor Gerardo Valencia Cano y toda su presencia que dejó en medio de nosotros. Solo podemos dejar de herencia a la gente una viva presencia de Jesús y esa presencia de Cristo, esa presencia de Cristo es la que hace memoria de un cristiano como Gerardo Valencia Cano que sigue presente entre nosotros porque encarnó y anunció a la persona de Jesús en su ministerio de obispo, en Buenaventura de prefecto, en el MITÚ, de misionero en toda América Latina y en el mundo. Es un hombre universal y queremos que su memoria trascienda las fronteras y trascienda también el tiempo y el espacio y sea también una intercesión desde el cielo. Esperamos que Buenaventura tenga su santo obispo, San Gerardo Valencia Cano. El legado que dejó en medio de la comunidad hoy sigue palpable, pues en cada momento sus palabras y acciones acompañan a quienes pudieron estar un poco más a su lado. Es así como es considerado hoy el gran profeta de Buenaventura. Son 50 años de vida y resurrección de Monseñor Gerardo Valencia Cano, nuestro hermano mayor, el obispo de los pobres, el que transformó este pueblo y este pacífico colombiano con su vida más que con sus palabras. Y por eso hacemos este homenaje festivo. Estamos celebrando 50 años de su resurrección y por eso esta comunidad se levanta en alegría y agradecimiento porque sus obras perduran y su obra y su pensamiento se quedará en nuestros corazones como una inspiración para todos nosotros para que podamos ayudar a cambiar y a transformar esta realidad. Bueno, hablando de sus obras, ¿cómo se recuerda hoy su legado? Bueno, se recuerda como un hombre profeta. Él fue un profeta que siempre su palabra es actual. Lo que él dijo no lo dijo para su tiempo, lo dijo para todos los tiempos. Y hoy en día, precisamente hablando con el alcalde esta semana acerca de la problemática social, vemos cómo ese mensaje se vuelve como para el 2022. Que Dios en el cielo lo tenga, pero que él desde el cielo nos inspire a nosotros también trabajar por el pobre, por el necesitado, compartiendo sus dolores y acompañando a este pueblo que sufre. Las actividades durante todo el día proseguirán, pues es necesario hacer memoria de cada una de las actividades que este gran hombre del pueblo hizo por su comunidad mientras estaba vivo.